Dios sabe la inspiración, manantial que parió la música primera Viéndolo todo, viéndolo todo, dando un solo y solo Con la sal marina construyendo, creando la alegría Y viendo que todo era bueno, con el plan, 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 tiri, plan, tiri, plan El vino que vivía el segundo día, con la locura que trajo el viento Que del levante vio el oro estaba soplando En la cadencia maratitana creó los vientos Y para darle maestro el torre, tanto por tanto El tercer día del mar, la dueña, con el corriente como un mellizo Creó la malagueña, en la boda el mellizo Y viendo que todo lo que había creado era bueno, con la luz del cielo El cuarto día creó el pandillo, más que la guitarra Y con el primer compás, se arrancaron a bailar Al barrio, se va soberano El quinto día creó, el paso doble viñero Y el mundo entero inundó con su taratashita taratatashero El tercer día, hizo de larga y tierra alegría Alumbrando al cubre, golfo y chiquilipotero Y viendo que todo era bueno, el séptimo día Comenzó su descanso, y al despertar de nuevo Camila creador, mi presente del mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!